Victoria de Marichalara ha estado pasando el confinamiento junto a su novio a Jorge Bárcenas, y un grupo de amigo en una finca de Jaén desde que se decretó el estado de alarma. La hija de la infanta Elena ha pasado mucho tiempo sin poder ver a su familia, pero ya está en Madrid y han comenzado los reencuentros. Victoria y Jorge han disfrutado de un almuerzo acompañados por la infanta Margarita, hermana del rey Juan Carlos. ¿Han estado tomando algo en una terraza madrileña, paseando y charlando tranquilamente? Parece que la convivencia ha unido a la joven pareja a juzgar su reciente declaración de amor y por lo unidos que se han mostrado. Dale al play y no te lo pierdas. La declaración de amor de Victoria de Marichalara y Jorge Bárcenas. La declaración de amor de Victoria de Marichalara y Jorge Bárcenas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.